Edición Quédate en Casa, escuchando buena música, Super Bolito Mix, Volumen 1, con Santos DJ, Producer Alejandro Viet, Isaac DJ Producciones Super Bolito Mix, Volumen 1, con Santos DJ, Producer Alejandro Viet, Isaac DJ, Producer Alejandro Viet, Isaac DJ, Producer Alejandro Viet, Isaac DJ, Producer Alejandro Viet. Esa parte de mi vida Por obra Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás lo nuestro tenga que acabar Por ser vitales de Dios Y nos nació Solo que Y por qué Cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre, y siempre Te extraño cada día más Y quiero decir Te quiero Superbolito Mix Vol. 1 Superbolito Mix Vol. 1 Y es En la misma Música Desde hace tiempo Murió la flor Emisión Quédate en Casa Música 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 Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? Música Música ¿Qué te pasa corazón? Música ¿Qué cosas tiene el amor? Música Yo no quise enamorarme Música Sorpresivamente así Música Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música ¿Qué te pasa corazón? Música 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 ¿Qué cosas tiene el amor? Música Música Yo no quise enamorarme Música Sorpresivamente así Música Ahora debes perdonarme Música Por mi amor Que eres tú Música Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir Música ¿Qué te pasa corazón? Música Música ¿Qué cosas tiene el amor? Santos DJ Desapare Música 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 Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé Que hay entre nosotros Que me separa cada día Más de ti Esa pared Música Que no me deja verte Música Debe caer Música Por obra del amor Música Esa pared Música Música Que no se para siempre Música Música Debe caer Música Música Debemos platicar Música 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 Si tú eres mía, si tú eres mía, esa pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared, esa pared que nos separa siempre, debe caer, debemos platicar. Esa DJ Producciones Amor, quizás, 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 quizás tenga que acabar. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar, quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pejamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar tú jamás Tantas cosas tú las recordarás Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar tú jamás Tantas cosas tú las recordarás Amor, quizás, 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 quizás Amor, quizás, quizás, quizás Tantas cosas tú le heartte De mi amor Dos cartas y un aflo Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor Y lloro Y lloro Dos cartas y un aflo De mi amor Te extraño cada día más Dejo de pensar en mi amor Te extraño cada día más Santos DJ Te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que se espalara siempre En mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que se espalara siempre En mi felicidad Te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Edición Quédate en casa Edición Quédate en casa Escuchando buena música Escuchando buena música Super Bolito Mix Volumen 1 Con Santos DJ Producido a Santos DJ Producido a Alejandro Viet Isaac DJ Producciones Música 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 Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumura que nos puede matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y aquí en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo trato Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Salve nuestro amor Santos DJ Desde hace tiempos pero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar Estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches fría Las noches frías No brillan más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Y en qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras en mí Cada recuerdo es un martirio para mí Prodúcer Alejandro Biel Prodúcer Alejandro Biel Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro que una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Oye No me do' No me do' Gracias por ver el video.